Amigos de LPM, una nota más para la revista En este caso nos encontramos con los chicos de Zanata Mai Yui y Darío Orsi Que están reventándola en lo que es el humor en la Argentina Chicos, antes que nada, gracias por el tiempo Felicitaciones por llegar a la ciudad ¿Cómo se preparan para el show del sábado en el Teatro Opera 21 a 30? Teatro Bar Teatro Bar Exactamente Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por entrevistarnos Es un placer para nosotros estar acá también Nos estamos preparando muy bien Estamos yendo al gimnasio todos los días Estamos haciendo dieta Humor Tricta Están leyendo chistes No, bien, bien Estamos muy ansiosos de estar acá Yo tengo mucha expectativa Nunca había venido a la Plata a hacer stand-up Así que, bueno, mucha gente por las redes Te pide, te manda mensajes Venía a la Plata, viene a la Plata Así que, bueno, esperemos que toda la gente esté En el teatro Y que podamos cumplir con las promesas Que es hacerlos reír, ¿no? ¿De qué consta Zanatta? Bueno, Zanatta es un show principalmente stand-up Digo, dos momentos El de él y el mío de stand-up Principal Yo digo que reúne un poco lo mejor de cada uno De lo que venimos trabajando en estos años Y hay un sketch al principio Un sketch en el medio Digo, una parte más actoral Ambos somos actores Y después, al final, un bloque de improvisación Exactamente Es como, bueno, como combina Es una propuesta integral de humor Si bien lo principal es el stand-up Digo, hay las demás cosas Como que acompañan Y dan otro soporte Y proponen algo más Si, no solo acompañan Sino que, claro Hacen que el show sea distinto Hay una propuesta estética En cuanto a unos videos de presentación Hay todo tipo Bastante jugada la propuesta De hecho, a veces decimos Che, esto se termina de entender o no No es solo, digo Hay unos videos de presentación Presentación del show Es un show completo, digamos Tiene de todo un poquito ¿Con qué les gusta hacer más humor a ustedes? Me parece que Bueno, con lo que nos pasa Con lo que nos pasa Lo que siento Digo, me peleo con mi novia Mi amigo con un amigo Me junto con vos Y no largaste el celular Y no te puedo hablar Él se rasca Digo, lo que me pasa No sé Salgo con mis amigos Y por qué vamos a un lugar Donde no quiero ir Mis amigos llegan tarde Y estoy esperándolo Y me siento enojado Y es eso Lo que pasa es mucho El stand-up Lo pasa mucho en los videos Pero en el stand-up Igual uno Al publicar más el material Y elegir lo mejor En general Uno lo que dice es muy genuino Y le sucede Y le pasa Pero por ahí con los videos Pasa que tenés que sacar algo rápido Entonces es algo Con lo que No estás tan identificado Lo que no te pasa tanto Pero lo consideras receso Y lo subís Y para empezar Se nota En cuanto Como lo recibe la gente Pero también es como Que me gusta hacer a mí Algo con lo que yo estoy identificado Con lo que Algo que me esté Pasando Yo no puedo hablar de No sé Cuando tenés hermano Soy hijo único Entonces cuando te pasa Y te sale de adentro Es cuando más cómodo Me siento ¿Con todo se puede hacer humor? O prefieren poner algún límite A algunas cosas? Por un lado La pregunta es Si con todo se puede hacer humor Yo creo que sí Y después digo Está en límites De cada uno Digo Todo Con todo se puede hacer humor Y creo que en tanto y en cuanto Cause gracia Lo que vos estás haciendo Vos me preguntás ¿Se puede hacer chistes Sobre los desaparecidos? Y como poder Se puede Lo más probable Es que a mí Por ahí no me cause gracia Y que si vas a un acto de madre De Plaza de Mayo Hacer ese chiste A la gente tampoco le cause gracia Por ahí hay algún espacio En donde sí Hay que estar atento al contexto No hay que estar atento al contexto Es real que la tragedia Más tiempo es comedia Y esto es una verdad Woody Allen Y estoy totalmente convencido de eso Lo dijo acá un amigo de él Woody Allen Pero Lo confesó en un mensaje de texto Ebrio Un miércoles a las 4 de la mañana Pero eso hay que tenerlo mucho en cuenta ¿No? La tragedia Más tiempo Es comedia El contexto Y el límite de cada uno El humor le da palos El humor es hacerle daño a algo En general Lo que nos causa gracia es El sufrimiento ajeno De alguna manera Puede ser esto entendido también En términos sociales Ahora hay que estar dispuesto a Reírse de determinada cosa Dice yo me voy a reír de los pobres Bueno Por ahí que le causa gracia Porque la mayoría de la gente es soleta Ahora vos querés reírte de eso O bancátela Que después venga a la otra parte Entonces Yo creo que La teoría y la práctica Están muy divididas siempre La teoría sí es todo Después va a estar la práctica Y algunas cosas Yo elijo no meterme Por ejemplo Yo nunca haría un humor de política Hoy en día ¿No? Con la diferencia que hay Porque tenés el público muy dividido Te matan Te aman Yo lo siento De lo que estás diciendo Yo creo que el humor es político Esto me pedí Otra vez con Dian Obviamente podés Pero digo Si yo tengo un chiste Yo tengo un chiste Político partidario Decís vos Eso Político partidario Si hago un partido político De la actualidad Creo que Estatísticamente No lo elijo hacer ¿Se puede hacer humor con eso? Sí Yo elijo no hacerlo en el escenario Eso es la diferencia En cuanto a hablar Lo primero es que todo es político Cualquier humor que hagas Aunque vos hables de servirte coca En un bar Es político Ahora Coincido con el Que lo político partidario En un contexto Donde por ahí Genera Lo único que genero Si yo de repente Subo y digo Che Vidal No sé qué Y la critico Lo único que genero Inmediatamente Es que los que la votaron Me odien Y los que no la votaron Me amen Sin importar lo que estoy diciendo Digo Porque pierde valor Lo que estoy diciendo Porque me van a aplaudir Aunque el chiste sea malo Los que están a favor Y me van a aplaudir Aunque el chiste sea bueno Digo Pero eso tiene que ver Por ahí con la política partidaria Creo yo Y que a veces es una elección Digo Que uno no Elige o no hacer De vuelta También se puede hacer humor Con algo Con algo Una tragedia Pero es lo que dice Vidal Trageda más tiempo Por ejemplo Hoy con los nazis Todos hacemos humor Pero Con algo que pasó hace poco No se mete mucho La gente O espera que pase el tiempo Es muy difícil Ser cuidadoso Por ahí también Y ver que nivel De sano Está la herida O lo que pasó Digamos Un atentado En el que encontraron A los culpables Los metieron presos Y se hizo justicia Por ahí pasa menos tiempo En el que se puede hacer humor Que un atentado Como el del Adami Donde todavía Digo No sé Que pasó ahí Hay gente Que todavía sigue luchando mucho Y mismo Cuando haces un poco a poco Por ejemplo Todos los humor Que hacemos hoy El nazismo En general Están criticando eso Es un humor Que estás a favor de Hitler Porque ahí te matan todos No Y hay ciertos chistes Pero también tiene que ver Con que el dolor Es ajeno Digamos Más allá de que La comunidad judía Es muy grande En la Argentina El dolor es ajeno Digo El chiste este Cuando se murió Hitler Cuando llegó la boleta de gas Digo Es un chiste popular Causa gracia Porque te estás riendo En definitiva De que mató muchos judíos Pero es como un dolor lejano Pasó en otra sociedad En otro momento No me toca a mí Digo Distinto sería si eso es acá Digamos La tragedia del cansa No creo que La misma estructura La podés meter ahí O sea Te podés arriesgar Pero justamente Corres el riesgo De que caiga Humor podés hacer El chiste puede ser buenísimo La falsa idea De que el humor negro Es reírse de esas cosas Es generar una crítica Contra algo Yo creo que el límite Del humor Es que cause gracia Si vos me decís Che este chiste Ah porque el público No se la banca Porque yo me la juego No No fue divertido Eso que dijiste Si yo decís algo Y lo primero que digo Pobre gente Que angustia No me causa gracia Yo tengo que lograr Hacerte reír con eso Entonces El límite es que cause gracia Me parece Del humor En ese sentido Después está el límite De cada artista O de cada comediante De querer o no Hablar de alguna cosa Y de querer Digo también podés querer Che yo sé que esto va a chocar Pero yo elijo morir acá Yo quiero subirme al escenario A hablar una hora mal de Macri Y bueno elijo morir ahí Que el militante de Macri Va a estar en contra Le va a molestar Pero bueno Podés hacer una decisión Che yo elijo O lo contrario Yo voy a subirme A desfenestrar a Scioli Digo Es una decisión Y también podés tocar Quizás esos temas Con la cintura De decir yo no estoy haciendo nada Hoy justo hablábamos O no sé quién nos preguntaba De la nota Que es legal de Scioli Que dijo no sé qué De los preservativos De que como está la economía mal Se vende menos Porque la gente no quiere Tener relaciones Y uno podría tomar esa nota Casi con pinzas A política partidaria Y reírse pura Y exclusivamente Que una figura política Conocida Se refirió a ese tema Claro Pero digo Corres el riesgo De la gente Pasa que esto Cuando vos nombras Scioli Lo más que la gente Hace como A favor o en contra La disyuntiva entre Estoy a favor o estoy en contra A ver me río o no me río Lo odio o lo quiero Que hijo de puta Hasta a favor Lo quiero ¿Entendés? Claro Porque sucede eso Porque es la Conjuntura social En la que estábamos Nosotros hablamos mucho Del machismo Y criticamos mucho eso Yo, él también Y por ahí hacemos Críticas personales Y yo tengo muchas cosas Creo que no sé qué Pero es también porque La constructura social Nos está haciendo hablar de eso Por suerte Y se están poniendo Digo porque el humor Es actual Digo así como la tragedia Es atemporal El humor es muy temporal Y es lo que está en el momento Digamos Y no es que todos Empezamos a escribir con eso Porque está de moda Es algo que está en el aire Entonces nos motiva Nos replanteamos sobre eso Porque estamos viendo En esta generación Como hablar de celulares O de redes sociales Es lo que pasa ¿Cuánto se abstraen Del público ustedes? Digamos Porque tenés el público Que por ahí va Están todos A cara larga Y te gusta remarla Y te gusta el desafío De remarla Decir Bueno Yo a estos los tengo Que hacer reír O les gusta el público Que está de fiesta Que se ríe De todos los chistes Obviamente Nos gusta el público Que está de fiesta Me parece que No tiene que tener Cintura suficiente Para adaptarse Hasta verse Lo más O lo menos posible En realidad La recomendación es No abstraerse nunca Siempre ir y chocar Aunque tengan caras largas Ir Ir con todo Ahora si la decisión De algún momento Tiene que ser abstraerse Porque hay mucho ruido Porque nos toca Actuar en bares Con quilombo Y abstraerse Y decir el material Lo hemos hecho Creo que nos sentimos Todos cómodos Y Darío sobre todo Que es mucho Improvisar con el público En el ida y vuelta En hablar con ellos Interactuar Yo creo que hay algo También de que es un error De muchos comediantes Nuestro también Digo mío Puede ser de suponer O echarle la culpa Al público Igual el público Estaba frío Yo creo que Uno tiene que tratar De siempre darse el palo Primero a uno Yo no logré conectar Con este público No, este público Era muy No sé qué Y yo no podía Fui a un show de rugby Y como yo no era No, a ver, está bien Ver como uno Conecta con ese público Después, sí Hay gente de mierda Hay contextos espantosos Y nos hacen actuar En un boliche Donde no bajaron la música Y hay dos minas Bailando en caño En bola Y por más que esté horrible La gente naturalmente Va a mirar ahí Y no me miró a mí Y ahí sí yo puedo decir Bueno, el público A no hacer que te pongas A bailar en el caño Claro, nosotros tenemos La cintura como para Poder intentar adaptarnos Pero yo creo que Siempre hay que tratar De que el problema Sea de uno Y decir, che, vos En este público No se río Puede que el público Haya sido frío O puede que yo No haya conectado Con este público Yo haya estado De una manera Digo, en los primeros minutos Del comediante Se definen muchísimas cosas Y por ahí un público Que por ahí estaba frío Vos saliste muy Con mucha altanería Y es como, no sé qué Por ahí lo primero Que improvisaste Es con, ye, cállate boluda ¿Quién sos? ¿Entendés? Cuando en otro digo La rompé No sé, entonces bueno También yo creo Siempre lo que hago Es matarme a mí mismo Y así como me encanta Que es una fiesta Yo por ahí Soy muy trastornado Cuando siento que el público Me está regalando algo Es como, no Me lo quiero ganar A veces salís Y el público Está re efusivo Y esperen No hice nada todavía Obviamente Y está pasando bastante Ahora con la gente De Instagram Que te viene a ver Te quiere venir a ver Bueno, gente que es de La Plata Bueno, La Plata No es tan lejos igual Pero hemos ido a Córdoba Por ejemplo La gente está muy agradecida Que vos vayas allá Que te sigue Te ve todos los días En el celular Y apareces ahí en escena Y ya te aplaude Es como que Uh, no hice nada Es un peligro eso también Es como, bueno Hay que cumplir con esa expectativa Y aparte digo A veces es un arma de doble filo Así que yo Hago cualquier cosa Y me aplaude Entonces, ¿y qué me ocupo? Es hermoso Cuando decís Che, quiero todo el tiempo Ser mejor Igual creo que en ese sentido Estamos los dos laburando mucho Gracias por la coca Que me convidaste Por favor Pero Nada Digo, no hay que achancharse Y hay que saber entender Como leer la risa Y el estado de ánimo del público Y es algo que nosotros Estamos aprendiendo Y que por suerte Yo confío mucho En la opinión de él Y estamos del otro lado Digo, a veces Che, este chiste Estuvo Y me dicen Che, pero el público No se rió Porque hiciste una pausa Y justo sonó un celular Pero en realidad Digo, empezamos a confiar mucho En nuestra opinión Y creo que en el otro Nos ayudamos mucho En ese sentido Los dos tienen Formación actoral Ya previo a todo el boom De hacerse famoso Ya venían laburando Es necesario tener un bagaje Así para decir Bueno, hago stand-up Hago reír O lo que te genera Por ahí es más herramientas A la hora de afrontar Diversas situaciones Pero es una cuestión nata Yo no creo que sea necesario Pero se nota Si hay bagaje Se nota Yo creo que es Un conjunto de herramientas Digo, el stand-up Es una técnica Vamos a poner Como podría ser No sé Tocar la guitarra Vamos a poner Tocar la guitarra Justo es re complejo Pero bueno Tocar un instrumento Si vos aparte Sos músico Bailarín Y qué sé yo Son cosas que no necesariamente Es lo mismo que tocar un instrumento Pero que están dentro del mismo universo Que te pueden enriquecer E incluso abrir la cabeza De tal manera Que hagas que ese instrumento Lo toques mejor Bueno, mismo Haciendo stand-up Hay gente Yo me incluyo Que tocamos la guitarra en el show Y hacemos humor con la guitarra Siempre que tengas Formación en otras cosas Suman Así que toda la formación actoral Que tenemos De alguna manera Enriquece el show también Hay comediantes Que no son para nada Actores No les interesa Y que por ahí Ni siquiera hacen acting Haciendo stand-up Que es una de las piezas fundamentales No hacen acting Solo dicen chistes Y les va muy bien Y está bien Y marcan un estilo Y hay cosas que tienen que ver Con la impronta O con cosas natas Que tienen uno Que está buenísimo Yo creo que Vos podés tener una gran capacidad De Arreglar computadora Ahora vos estoy con ejemplos pedorros Les pido disculpas Pero arreglar computadora Pero si aparte de repente Tenés una herramienta Suma a esa capacidad Que vos ya tenés Y en este sentido Las herramientas actorales Son herramientas Nosotros las ponemos al servicio Del stand-up acá Como las ponemos al sketch O de la impro O de todo lo que hacemos Y también está bueno Identificar Dónde está tu fuerte También Porque yo por ejemplo Yo me parece que Mi pata más fuerte Es la actuación Entonces Yo a veces que Elijo rematar con una cara Con un gesto Que con un chiste Porque escribiendo O sea No se me ocurren buenas cosas Claro No se me ocurren No, de verdad igual Ya que tengo cara Gracias a la provecho Claro Es que remato mucho Con la cara Hay chistes que El otro día me decían Ese chiste Lo hago yo Y no se me ríen Me decían unos Tipo Es tu cara Lo que rematan Entonces yo pensaba Bueno Entonces debería también Mejorar el guion Porque si al guion Le sumas la cara Es más Pero bueno Igual también Es importante saber Dónde exploto yo Acá Bueno Voy con esto A full Y eso ¿A qué le atribuyen La explosión de stand up Que hubo en el último tiempo? ¿A las redes? ¿A que tuvo más difusión? ¿A que fue un género Que gusta Porque tiene esta cuestión De la cotidianeidad Digamos Y que por ahí Es más desestructurado A la hora del humor? Yo creo que hay muchas cosas Que se vienen dando Digo El género crece Digo Yo creo que hay algo De la cotidianeidad Pero creo que hay algo Mucho más profundo En el stand up Que es un género Sumamente humano Y digamos Uno pareciera Darío habla de su vida En realidad Darío O Mike O el comediante que sea En realidad lo que habla Es de la vida en general Pero ejemplifica con su vida Que es lo que tiene a mano Entonces eso te acerca muchísimo A la gente Darío habla de su relación Con su novia En realidad Darío Estoy diciendo Darío Pero es cualquiera Habla de la relación Y lo difícil es estar en pareja Digo Como puede ser un tema Y eso es sumamente universal La cotidianeidad Donde aparecen Que yo ejemplifico con Mi novia Yendo a comer a Pancho Carlos Pero en realidad Se identifica cualquier persona Que salió Que tuvo una relación Que le costó estar en pareja Que transitó Que tuvo inseguridad Que tuvo miedo Entonces hay algo Que uno dice Si es lo cotidiano Pero en realidad es lo universal Y cosas mucho más complejas Que están detrás Detrás de todo eso Y que aparte el vehículo Porque yo creo que En mi caso particular El humor Es el medio Digamos El vehículo Que es la risa Para contar eso Es sumamente atractivo Para la gente Digo Es sumamente comportante Si Y el género Venía creciendo mucho Yo creo que tuvo Un ritmo bastante acelerado Este último año En base también mucho Por las redes sociales Eso es verdad Porque muchos estandaperos Vimos eso como una vida De mostrar a la gente Que es lo que hacemos Y por ahí está Hasta también Diferenciado un poco De lo que es Youtuber Por ejemplo Yo creo que Mucho el boom De eso fue eso Como en vez de hacer un video Mostrando tu vida Te hago un video Con una estructura de humor Con un chiste Con la estructura del stand-up Con un remate Claro Con una comparación Una lista de tres Lo que sea Y eso genera Tipo Ah mirá Estoy viendo un video Y además me estoy viendo Muchos más Entonces como que Eso genera una especie De boom O sea Las redes sociales Ayudaron mucho Pero creo que el stand-up También ayudó mucho A la red social Porque el stand-upero Le dio una vuelta Rosca a ese video Y potenciamos Un ritmo Instagram te pedía 15 segundos En un ritmo Muy ágil Muy del stand-up Era como Hacerme radio Ya Pum Entonces Te dio una premisa Y un remate Y si lo hacías bien Se re-viralizaba Y como que Un poco las dos El stand-up Ayudó a las redes sociales Y la red social Obviamente el stand-up Para demostrarse Y ahora se dio Un poco el boom El boom final Por ahí El que le terminaba El que ahora te llena Un gran rex O en una parte Pero antes venía creciendo Mucho el género en sí También ¿Cuáles son los referentes Que han tomado Ustedes Para hacer lo suyo? Un montón Yo Mi referente número uno Siempre fue Jerry Seinfeld Yo Yo era fanático De la serie De chiquito Tenía 14, 15 años Veía a la serie Y Veía sus shows Como que Ese fue Por ahí Mi primera referencia Era el stand-up Y después Bueno Empecé a conocer Un poco más Y hoy La verdad que Para eso Me ha venido Trichado Todos apuntamos Hasta el mismo Pero Puglies Es un gran referente De la Argentina Todos lo tenemos Porque es un gran laburador Bueno Ahora festeja sus 15 años O sea Hasta hace 15 años Laburando Y mucho Y se le nota Arriba el escenario Y bueno Yo quiero llegar A eso algún día Sí, sí Yo creo que Me han sido Con la de Puglies Hay muchos acá Muchos los fui conociendo Después de hacer stand-up Muchos No sé De George Carlin Y digo Qué complejo Qué impresionante De lo que hace De lo que hace este tipo A lo que llega También entiendo Las diferencias culturales Y de instalación Del género No sé si está bien Dicho lo que estoy diciendo Que le permiten A un tipo como él Decir lo que dice Arriba del escenario Y como que admiro Pero digo Para llegar a eso No es que un comedante Solo tiene que llegar a eso Sino el público Y tiene que llegar a eso Porque él se sube a un escenario A decir cosas re complejas Pero después de 30 años Estar en escenario Y con 5.000 personas Que lo fueron a ver a él Y que coinciden Y gente que entiende Del stand-up Porque hoy vamos a ir Vamos a cualquier teatro Acá en La Plata Está empezando a pasar ahora Con los teatros Gente que nos sigue Pero empezamos en bares Pero no Pero mismo va gente que te sigue Y no sabe lo que es el stand-up Entonces vos sentás Y empezás a hablar de algo Y te viene como ¿Qué? Ahora está toda la etapa Introductoria Para la gente Bueno chicos Esto es stand-up Ustedes me conocen De los videos Pero sí Claro Esa entrada Hay que hacerla Claro Aparte el stand-up Tiene esto De que lo tienen Como una explosión de ahora Pero viene De la década del 70 Con una Bueno ya Esta entrada es una industria Hoy en día es una industria Con todas las palabras Y acá está empezando a pasar Yo creo que Mucha gente siempre dijo Que era una moda Mucha gente en términos peyorativos Pero digamos Corriéndome de esa pelea Digo bueno Puede que en algún momento El stand-up haya sido una moda Y che Vamos a tal lado A ver stand-up Pero hoy por hoy Quizás eso Pasó como moda Pero lo que se instaló Son los comediantes Quiero ver a tal Me interesa a tal En ese sentido Es lo que dice Las redes sociales Hicieron que Mucho más Quieran ver a tal Y hoy la gente Que nos va a ver nosotros El sábado Al teatro bar No es va a ver stand-up Digo va a ver stand-up Pero va a ver a Darío Y a Mike Eligiendo ir a ver eso Y no le da lo mismo Si yo digo Che al final Mike no viene Está Carlos Churrasco Claro No es porque Yo quiero ver a Mike Sí van a ver Sanata Un poco El nombre está instalando Y la idea es que crezca Son dos sanateros Sí Bueno como son muy tímidos los dos El que se anime Está el micrófono abierto Para invitar a la gente Al show del sábado 19 21 a 30 horas En el teatro bar Aquí en la ciudad El que se anime de los dos Darío se anima en general ¿Yo? No mentira Yo soy el desenvuelto De hecho Siempre Al final el show Digo vamos a sacarnos fotos Y Darío le da vergüenza Le da vergüenza Van a ver si van a ver Van a ver un bloque De improvisación En realidad Es todo lo que somos Puesto al servicio del humor Todas nuestras herramientas Como decía Darío Puestas ahí Para hacerlos reír Y para que vean algo diferente Parece que Esa es la propuesta Que estamos apuntando En este show Y creo que Que garpa hay mucho Bueno chicos Muchísimas gracias Por el tiempo Por la nota Estaremos allí Haciéndole el aguante Y muchísima mierda Para lo que viene Cuenten con LPM Para lo que necesiten Muchísimas gracias Dale muchas gracias Joder chicos Olas